La palabra es el diputado Fernando Iglesias. Gracias, señor presidente. Parece que hay mucha gente que quiere hablar de golpe y hacen citas. Yo voy a hacer algunas citas también. Este es un manual de saqueos, violencia y desestabilización de gobiernos que tiene su historia. Se inauguró el primer tomo de este manual en el final del gobierno del doctor Alfonsín, ahora que somos todos alfonsinistas. Linda esta frase. Manual de saqueos, violencia y desestabilización de gobiernos inaugurado en el final del gobierno del doctor Alfonsín. Sectores políticos y fundamentalmente sectores del PJ, todos lo sabemos perfectamente. La verdad no debe ofender a nadie, la verdad es que tampoco fueron estompontáneos los saqueos que terminaron con el gobierno del doctor de la Rúa. Todos lo sabemos. ¿Saben quién dijo esto, no? La electa, vicepresidenta de la Nación. Y me dediqué a mirar un poco los discursos. Googleé un poco, puse de un lado fraude, del otro lado golpe y encontré una cosa muy interesante. También de la misma autora, pronunciado en un discurso acá en una asamblea legislativa. Nuestro ADN se gestó cuando las Fuerzas Armadas acabaron con el fraude patriótico de la década infame. Nuestro ADN se gestó cuando las Fuerzas Armadas acabaron con el fraude patriótico. Un golpe, el de 43, para acabar con un fraude patriótico. ¿Les suena? Porque nosotros repudiamos la interrupción constitucional, nosotros repudiamos la injerencia de las Fuerzas Armadas, pero repudiamos todas, no las que nos gustan. Y nos da vergüenza estar en una sesión donde de un lado los carteles dicen no al golpe y del otro lado dice fuera Piñera. Muchachos, si estamos por la democracia, estamos por todos los gobiernos democráticos, no por los que nos gustan. Tiempo va a ser el 10 de diciembre, cuando seamos el primer gobierno civil no peronista que termine su mandato desde 1928. Sería bueno que se hicieran cargo los que durante mucho tiempo pertenecieron a fuerzas que avalaron. Y nosotros repudiamos todos los golpes, empezando por los golpes sangrientos como los del 55 y el 76. Pero también el del 43 y el del 30 que los precedieron, y a sus autores, y también el del 66. Y repudiamos también las destituciones civiles, que así las llamé, no golpe, destituciones civiles, de Alfonsín y sobre todo de De la Rúa. Por eso no aceptamos la indignación selectiva del Club del Helicóptero, de los que se negaron a reconocer la legitimidad de nuestro gobierno y entregar los atributos del poder. No aceptamos y nos preocupa que el presidente electo diga el gobierno volvió a manos de los argentinos. Frase textual del presidente electo. Eso también es un desconocimiento del carácter democrático de los gobiernos que debería ser repudiado. Y he escuchado mucho, escuchar, mencionar mucho a Pinochet recientemente. Me permito recordarles que el general Pinochet tuvo una distinción, la más alta de este país, la distinción de la orden del libertador general San Martín. Año 1974. Googleen un poco a ver de quién era el gobierno que condecoró a Pinochet. Porque cuando condenamos hay que condenar todo. Condenamos la violencia política, pero condenamos toda la violencia política, la que hay en Bolivia y la que hay en Chile. Ese, condenamos la injerencia militar en política y nos parece inaceptable el rol que han jugado las Fuerzas Armadas. Y lo ha dicho claramente nuestro presidente, lo ha dicho claramente el canciller. Y condenamos también la interrupción de un mandato constitucional que era válido hasta enero. Pero no por eso nos olvidamos que era el tercer mandato de alguien que asumió en un país que tenía originariamente habilitado un mandato. Después reformó la Constitución y dijo, bueno, un segundo mandato. Bueno, el primero ya lo hice. Después dijo, bueno, el primero no cuenta, vamos a hacer un tercero. Y después hubo un tercero y llamó a un referéndum, ya que hablamos de voluntad popular y de violación de la voluntad popular, llamó un referéndum y el pueblo boliviano, no nosotros, no la derecha, no Trump, el pueblo boliviano le dijo, no, no te presentes, no estamos de acuerdo. Y desconoció también eso. Y después hizo fraude. Eso también es desconocimiento de la voluntad popular. Declar, condenar una cosa no quiere decir que nos olvidamos de la otra. Y me causa gracia escuchar al Canciller Inpectore hablando de la condena de la violación de la voluntad popular. Yo me acuerdo cuando en este Parlamento, en esta misma sala, tuvimos acá una turba encabezada por el gordo bazooka que le tiró 15 toneladas de piedras a la policía y pueden googlear las declaraciones del señor Felipe Solá al lado del señor Piñanelli, que en paz descanse, diciendo ante la Cámara y riéndose que había sido un hermoso día peronista. Está textual, textual, busquen, googleenlo. 15 toneladas de piedra a la policía. Silencio, por favor. Diputado, por favor, redondé. Entonces yo repito, nosotros condenamos la violencia política, toda la violencia política. Condenamos la injerencia militar en política, toda. No la de unos y no la de otros. Condenamos la interrupción de los mandatos constitucionales. Todos, todos, los que hubo en este país desde 1928 y en adelante también. Y no permitimos, no permitimos, no le reconocemos ninguna autoridad moral a los que dicen que hablan de errores y de pecados. El pecado de Evo no fue lo que hizo, o sus políticas públicas, sus políticas que pueden ser buenas, discutibles, perfecto. El pecado de Evo es que hizo fraude. Y no es un error, porque la peor dictadura, sí, la peor dictadura de la región y la mayor violencia de la región ocurre en Venezuela, muchachos. En Venezuela y hace dos años, por lo menos, yo tengo proyectos de condena de lo sucedido en Venezuela desde el año 2008. Desde el año 2008. Silencio, por favor, diputados. Diputado de Iglesias. Yo redondeo, pero se hacen silencio. Silencio, por favor. 5.287 personas asesinadas en 2018. 1.569 muertes en lo que va de los primeros 5 meses del año 2019. Casi 7.000 muertos, casi 7.000 muertos en un año y medio en Venezuela. Y ustedes se niegan a tratar cualquier repudio a la dictadura militar venezolana, que solo se mantiene en el gobierno porque mantienen el control del ejército. Así que cierro, señor presidente. Ojalá Bolivia recupere el camino a la restauración del régimen democrático. El partido del señor Evo Morales tiene la mayoría en la Asamblea Legislativa. Queremos elecciones libres, queremos elecciones garantizadas y controladas por los organismos internacionales y queremos que participen todos los candidatos previstos y habilitados por la Constitución Bolivariana de la República de Bolivia. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.